Todos aquellos que se aprovecharon que Quintana Roo está teniendo una reactivación bastante importante en comparación de otras zonas que son sumamente afectadas en término económico en el resto de México, pero se aprovechan de esto, se aprovechan también de la necesidad que hay de generar trabajo, de generar ingresos para millones de familias en nuestro estado y en la península de Yucatán y que deciden no pelar los protocolos sanitarios, hacer fiestas clandestinas, empezando de una forma muy dramática este 2021 porque más de 250 establecimientos en nuestro estado después del festejo de Año Nuevo fueron clausurados en Quintana Roo, esto por no cumplir con las restricciones sanitarias que se les pidió una y otra y otra vez y al parecer pues ni ellos que promueven eso ni tampoco las personas que deciden asistir a este tipo de situaciones, ¿no? Exactamente, sí, no existe esa conciencia y es importante para toda la gente que entienda la diferencia vital entre lo que son las medidas sanitarias y pues también esa parte de restricciones sanitarias, son cosas distintas, pues las medidas sanitarias son aquellas como por ejemplo ya las mencionamos siempre en el programa, uso de cubrebocas, sana distancia, lavarse las manos, todo tipo de medidas de prevención personal y pues ahora sí también ya pasamos al otro lado que son las restricciones como lo son los horarios de venta, número de personas, entre otros, por ejemplo, cuando vas en el camión, el número de personas de asiento, esa es una restricción, no es una medida, es una restricción, así que por favor hay que cuidar mucho de la diferencia porque la gente suele confundirse de, ok, entonces me van a sancionar si estoy a menos de un metro, no, 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 esa es tu medida de prevención, pero tu restricción es que si ves que hay más de seis personas en un establecimiento, no entres por conciencia y por respeto a los demás. Claro, y usar el cubrebocas y a ver, ojo, se mantiene, no, se mantiene el horario establecido en bebidas alcohólicas, en venta de bebidas alcohólicas, no hay ley seca en Quintana Roo, no caigamos en noticias falsas, no, pero otra vez, tanto con bebidas alcohólicas como los protocolos no son una sugerencia, son para ayudarnos y protegernos entre nosotros. Por cierto, la Secretaría de Finanzas y Protección y Planeación, la Secretaría de Finanzas y Planeación clausuró 259 establecimientos por incumplimiento de los horarios permitidos y el aforo permitido de acuerdo con el semáforo epidemiológico estatal, al igual de 33 negocios que fueron sancionados con actas sanitarias de igual forma por incumplir estas medidas. A mí me parece que las personas que todavía con estas sanciones intentan saltarse la ley, intentan hacer fiestas clandestinas en lugares que te meten y que no le digas a nadie y te voy a cobrar no sé qué tanto para que aquí no hay un COVID y no nos va a importar porque hay que perderle el miedo a esto, mientras hay un sector salud que se las está viendo bien complicado todos los días, es nada más ser unos idiotas que no estamos viendo la realidad, nos estamos poniendo el pie a nosotros mismos. Sí, es algo triste y al respecto, la Secretaría de Títulos, bueno, la Secretaría, comentó Yogenet Torres, pues esta parte de lo que bien comentabas, que está mal hecho y está un poco disgustada respecto a ello, pues comentó que los recorridos que están haciendo para supervisar no se realizan ese tipo de acciones, como bien comentabas, fiestas clandestinas que cumplan con las medidas sanitarias, se están haciendo en todos los municipios del Estado, donde se vigila que se tenga la documentación requerida, esto hablamos de permisos, también la parte de cubrebocas, antibacteriales, tapetes, señalamientos correspondientes para que la gente sepa por dónde ir, pues están haciendo pues para que toda la gente no se contagie, o sea, para evitar contagios en todo el Estado, porque de verdad es alarmante el modo en el que se está dando, porque la gente creo que sigue creyendo que es un juego, ya casi un año de empezar la pandemia, ya un año de la noticia del coronavirus, la gente cree que todavía es broma esto, y eso está bastante complicado. Así es, lamentablemente pues se va a hacer un chequeo constante en varios establecimientos para prevenir justamente este tipo de situaciones de fiestas clandestinas, también se le recuerda y se le invita a todos y a cada uno de los comercios del Estado de establecimientos, aquellos que ofrezcan algún servicio turístico, a seguir los protocolos para prevenir este contagio, y más importante, a la ciudadanía y a aquellos que nos visiten, a respetar, a no relajarse, y de verdad, yo sí creo que podemos lograr un turismo innovador, un turismo sostenible en muchos temas, incluyendo la pandemia, sí puede haber un turismo mucho más responsable y consciente, el problema es que si aquellos que piensan que yendo a Quintana Roo, que viajando al Caribe mexicano, ahí se nos va a olvidar la pandemia y ahí no existe, es ilógico y también es sumamente injusto, porque aquellas personas que están brindando el servicio, también están poniendo en riesgo sus vidas, únicamente tú como turista que no quieres ponerte un cubrebocas, eso definitivamente no lo entiendo, en el momento en el que podamos adaptarnos, adaptarnos a estas medidas y hacerlas un hábito, en los próximos dos, tres años, vamos a poder reactivarnos económicamente, mientras tanto, pues no lo vamos a hacer, y miren la Ciudad de México está en una situación muy complicada, justo porque la situación hospitalaria es complicada y esa es la realidad. Entonces, de igual forma, estas 256 tiendas clausuradas, en todo el estado también se clausuraron fiestas, como bien mencionas, instalaciones, lugares concurridos que incumplen con estos acuerdos marcados, pues el año pasado por el gobernador que mencionó que había que seguir estas reglas y que no se debía bajar la guardia, porque esto no se acababa, porque empezar a 2021 simplemente era una nueva etapa de una nueva conciencia al momento de visitar, comprar, hasta recorrer tu ciudad. Así es, estoy completamente de acuerdo con eso. Recordamos, por favor, que hay que ser muy prudentes en todo lo que hagamos, hay que seguir estos protocolos y también si ven alguna fiesta clandestina, algún antro clandestino, algún establecimiento que de verdad ahí crean que ahí no existe y hay que no sé qué y... No. Podemos marcar el 911 específicamente para denunciar, es muy importante porque hay que ser sumamente empáticos con una situación que también depende de todos nosotros, no nada más de lo que hagan o las decisiones que toman las autoridades, no podemos estar esperando eso todo el tiempo. Nosotros, como ciudadanos, como sociedad civil, también tenemos que asumir esta responsabilidad. Quiero dar la bienvenida a mi invitada el día de hoy, Paola Gómez. Paola Carola, la pueden encontrar así en sus redes sociales, nuestra editora de confianza, una joven cancunense, una joven mexicana que tiene un proyecto cultural que me encanta, que es fomentar el hábito de la lectura. Me encanta estar contigo, Pau. Feliz año y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Majo. La verdad es que ha sido, justo lo dijiste hace un momento, un acompañamiento en estos tiempos donde no tenemos ninguna certeza, poder acercarnos a las historias, poder leer, poder entender que todos podemos escribir y que son actividades, la lectura y la escritura, no nada más de cultura, sino de autoconocimiento, ¿no? Y que creo que es muy importante en tiempos inciertos. Así es, justamente, Pau, voy a contar un poco su historia. Me gustaría hacer una semblanza de todo lo que hace, Paola, pero quisiera empezar básicamente en el que tú creces en Cancún, tú estudias en la Universidad de las Américas en Puebla, vives en Puebla, vives en la Ciudad de México y creas, especialmente el último año, en un año, pues, donde todo el mundo estaba buscando tener alguna distracción del mundo, de estas noticias abrumadoras de una pandemia, crear una comunidad lectora que obviamente está basada en la Ciudad de México, en Monterrey y en Cancún, y que quien sea que te siga en estas partes se va a sentir cercano a ti, ¿no? Claro, la verdad es que sí fue como todo un descubrimiento, ¿no? Porque creo que la lectura siempre ha estado en un lugar cultural muy alejado, ¿no? Como que solo leen las personas inteligentes, solo leen las personas serias, ¿no? O sea, como que es algo, es una falsa idea que tenemos sobre esto y que creo que haciéndola mucho más cercana, mucho más empática, que lo mencionabas hace un rato, ¿no? O sea, ser empáticos nos abre muchísimas puertas, ¿no? Entonces, fue casi que un prueba y error, ¿no? De decir, bueno, vamos a poner allá afuera este proyecto y a ver qué pasa, ¿no? Y se ha creado una comunidad de clubes de lectura, de talleres de escritura, ¿no? Donde podemos compartir y acompañarnos, ¿no? Que eso es algo que también es muy importante. La lectura y la escritura siempre estaban asignadas como actividades solitarias, ¿no? Como tú lees en tu casa, en tu sillón y listo, cierras el libro y se acaba, ¿no? Y aquí abrir el libro y cerrarlo y sigue, ¿no? O sea, conoces a otras personas, tienes un diálogo con otras personas y creo que eso es lo que ayuda muchísimo, ¿no? Como en estos tiempos donde estás tan en contacto contigo mismo, tener un contacto con otra persona que tiene las mismas afinidades, creo que hace que se construyan otros espacios, ¿no? Claro, y hablaste de algo muy importante que es crear una comunidad en un momento y realmente tenemos que ser muy optimistas, eso, si no, vamos a estar cañones, si no, somos optimistas con el futuro, pero ver, saber y ver que el 2021 no va a ser muy diferente al 2020. Entonces, este sentimiento de crear comunidad con personas que viven en otras partes, pero a través de una lectura es algo que me gusta mucho del proyecto, que la pueden seguir en sus redes sociales, arroba Paola Carola, en donde tienes justo talleres de escritura para aquellas personas que no, ellos dicen, yo no sé escribir. Exacto, exactamente, porque creo que es justo por ahí, ¿no? O sea, como, y ni siquiera es para que empieces a escribir un libro, ¿no? Sino simplemente para hacer un diario en las noches y decir, tengo algo que decir, ¿no? También pueden entrar a mi página web, que es paolacarola.mx, y ahí están todas las actividades mensuales, la compra la pueden realizar en ese momento, y justo es eso, ¿no? Es crear un espacio seguro en el internet, que también de pronto tenemos esta idea de que el internet es un lugar hostil, es un lugar, pues, donde hay mucha gente enojada, y que creo que no, creo que también estamos rompiendo como esos lugares comunes del internet, donde también se pueden construir cosas, ¿no? Que creo que eso es algo muy valioso, y que necesitamos hablar más de lo bueno que pasa en el internet, que de lugares hostiles, ¿no? Como, como lo tenemos como muy de pronto satanizado, ¿no? Claro, de ahí es el lugar en donde la gente está enojada, y el, y que sí, se hablan de temas que al final, pues, de ese enojo pueden surgir cosas, y de informarnos también es importante, pero también buscar justamente estos espacios que nos ayuden a crear una comunidad, a conocer cosas, conocer cosas nuevas, conocer ideas diferentes, y que mejor hacerlo a través de un club de lectura. Sí, y que también algo que uno, o sea, de pronto nos sorprendería, es que hay personas que me dicen, es que yo nunca he leído tanto, ¿cómo voy a acercarme a este, a este club de lectura, no? Y hay personas de todo, ¿no? Desde médicos, químicas, generalmente hay muchas mujeres que somos muchas las que estamos leyendo, ¿no? Y que estamos construyendo estos espacios, y entonces es ahí donde las personas se reconocen, ¿no? Y dicen, bueno, por fin tengo alguien con quien hablar de algo que me apasiona, y que no había podido como hacer libremente, ¿no? Entonces, creo que sí es un proyecto que va desde un lado muy afectivo, que creo que en estos tiempos tan hostiles, el afecto es lo que necesitamos construir, ¿no? O sea, como acercarnos desde un lugar mucho más eso, cariñoso, y que eso sea lo que se construya, ¿no? Y que creo que ha salido muy bien, y he construido un espacio que a mí me ha ayudado muchísimo, y a otras personas también. Así es, me encanta que estés aquí con nosotros, los invito, yo sé que estamos iniciando el 2021, que muchos tendrán, no sé, comer mejor, hacer ejercicio, retomar la lectura, mucha gente que dice, es que yo, a mí no me gusta leer, es encontrar qué te gusta, y los invito a que se sumen a este proyecto para que hagan esta lectura conjunta, que puede, pues, abrir una nueva faceta de cada uno, y sobre todo conocer gente nueva de una manera, pues, del siglo XXI. Exactamente, sí, y creo que es, pues, la invitación justo, está abierta, cada mes tenemos un club de lectura, cada mes hay un taller que yo imparto, y una tallerista invitada, porque esa también es la idea, ¿no? Como abrir ese espacio, y muchas actividades, muchas recomendaciones, si alguien está perdido, como de no sé por dónde comenzar a leer, pues eso, escribirme, ¿no? También tengo el servicio de lecturas personalizadas, ¿no? Donde podemos, eso, acercarnos a través de algo que necesitamos, en estos tiempos estamos muy acostumbrados a la personalización, y que creo que eso es lo que, lo que importa, ¿no? O sea, para llegar a un lugar de lectura, necesitas, pues, eso, qué series te gustan, qué películas te gustan, ¿no? Estamos consumiendo contenido todo el tiempo, ¿no? Entonces, solo es dar un paso más hacia lo, hacia lo, hacia la lectura, más allá de lo visual, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a las series, pues es solo un saltito, ¿no? Hacia un libro.